Chicos, él es el estrella de nuestro espectáculo, el señor Nicolás, mejor conocido como Nico, el Rico. ¿Nico el qué? El Rico. ¡Oh! Sí, muy bien, funcionará. Muy bien. Sí, claro. En lo personal, creo que si las chicas quieren divertirse, lo lograrán y nosotros las veremos. Bien, adelante con el plan. Una bandeja, por favor. Eso es. Ah, sí, así lo haremos. Señor Nico, o le digo señor Rico. Nico. Nico, bien, Nico. ¿Quiere hacerle los honores? Ahora, ahora depende de usted. ¿Caballeros? Adelante. Gracias. ¿Es mi emparedado? Sí, señora. Ah. Disculpe, por favor, mamá. Es que tengo hambre, Peggy. ¿Qué ha sucedido contigo, mamá? ¿Cómo? ¡Cúntate, mamá! ¿Qué ha sucedido con tus morales, mamá? Por favor. Sí. ¡Nos quiero! ¡Vámonos!